Si tú no conoces a Vico Si no eres rapero. Si tú no conoces a lo que es el Vico, no eres rapero. Yo te digo la verdad, yo sé quién es Vico Si, pero yo no escucho mucho de Vico Si. Pues escucha, ese es el papá, de los papás, de Super Saiyajin. Mío, yo no lo escuché y soy el lady. De todos. No, no creo. Para mí, 1986. Yo no tengo paí. Y el más que puede roncar, se llama Vico. Tú tienes un paí, toditos tenemos paí, se llama Vico Si. El más que puede roncar, es el más que puede roncar, es el más que me enseñó. Y que es duro verle en verdad al Coscú, mano mía. Está bien, pero el Coscú viene siendo un nieto de Vico Si. Ah, bien, respeto a Vico Si, pero Vico Si no es mi paí, mano mía. Yo empecé, mira, yo empecé por Vico Si, fue que yo me metí en esta mierda. Y a Vico yo me lo encontré una vez, la única vez que he visto a Vico Si, lo vi en Colombia. Y él pensó que yo tenía, él pensó que yo le iba a decir algo, como que yo, como si yo, no sé, él pensó, como que yo pensé que tú, como que no te llevabas conmigo o algo así. Yo, como que tú eres loco, yo me metí en esto por ti. Gracias. 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 Gracias.